Las imágenes que estamos viendo son de esta tarde noche. Muchas gracias a la Fundación José Pagés Yergo por la distinción del Premio en Defensa a la Libertad de Expresión. Es un reconocimiento a nuestro trabajo en televisión y radio. Y digo nuestro porque el trabajo en radio y televisión es colectivo, grupal, industrial. Así que lo tomo como un premio para nuestros periodistas y productores. Gracias a todos ellos y gracias a Olegario Vázquez Saldir por tenernos aquí y compartir con nosotros este ejercicio noche a noche. A fin de cuentas, más que defender algo o alguien, lo que buscamos y hemos buscado todos estos años es tratar de hacer un buen programa para que usted nos siga acompañando. Nos quiera seguir acompañando. Se quedan con que importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.